Alex Mejía es un abogado originario del municipio de La Paz, quien salió beneficiado con el bono de los 300 dólares otorgados por el gobierno central y decidió donarlo a familias que viven en precarias condiciones. Me puse a pensar que realmente hay familias que en extrema pobreza o que viven en condiciones un poco no alentadoras. Me motiva esto porque yo sé que es el mandato que el presidente quiere, que ese bono llegue a aquellas personas que realmente tienen necesidad y que en esta situación que estamos viviendo ahorita a través del COVID-19 no pueden tampoco tener un tipo de vida normal que les invite a trabajar. A algunas de las personas beneficiadas se les llenaron los ojos de lágrimas en el momento que les entregaron el dinero y manifestaron que les será de mucha utilidad para comprar medicamentos y víveres. Para ir a comprar arrocitos, frijoles, todo lo que tenga necesidad. Él tiene buen corazón, que dice que él salió beneficiado y pues tiene buen corazón de repartirlo, pues eso Dios se lo ha puesto en su corazón. Yo le doy las gracias a Dios y a él también. Fueron seis familias las beneficiadas a las cuales se les entregó 50 dólares. Este abogado hace el llamado a aquellas personas que les salió el bono y no lo necesitan. Donarlo a familias de escasos recursos. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.